¡Suscríbete! El primer penalti de los ingleses Croata dentro del área De Gea bajo palos Ojo al lanzamiento primero de los blancos Y lo para De Gea De Gea Se tira al mismo lado que con Casemiro Lo que pasa es que el penalti de Casemiro Va muy potente y muy arriba Por parte del United Esto sí que sorprende con todos los que tiene El lanzamiento y lo para Casillas De potencia, se lanza ahí con las dos manos Con De Gea en frente le pega a Óscar Y lo para De Gea Va a recitarle el penaltis 0-0 Pocas veces se ve esto en una tanda de penaltis Ahí va Inquitarian También dentro del área, no demasiada carrerilla Casillas bajo palos Este sí va adentro, engañó a Kiko Casillas Tercer penalti de los ingleses 1-0, vamos con el tercero del Real Madrid Aguantó hasta el final Los compañeros mirando atentamente Ahí está Teo Hernández mirando a la cámara De Gea bajo palos, ha parado dos Y a punto de parar el tercero Otra vez, David De Gea la intención Saca el brazo pero Ha tenido mala suerte en esta ocasión Se lamenta porque la ha tenido Ahí está, llega casi De momento empate a uno Bueno, al centro Ni se movió casi Ha parado el penalti a Lindelof Así que United 1-0, Real Madrid 1-0 Que se puede poner por 10 o no Opta por algo con más calidad en lugar de tanta potencia Ahí va Teo, De Gea bajo palos Cuarto penalti para el Madrid Lo manda afuera Los cuatro que han lanzado Es decir, seis de ocho Sí, sí, sí Y atípica en todos los sentidos Con lo que estamos viendo Vamos a ver Lanzamiento de Blin Quinto y último penalti En principio Para el United Vamos a ver qué ocurre Pues por el cifo psicológico de Blin Dice Casilla no se va a quedar otra vez Interlo Casemiro Para que sigan los penaltis Si no, gana el United Ahí va Casemiro Repite otra vez De Gea Casemiro Alargue Este United gana 2-1 Esta tanda de penaltis Solo uno de los cinco Ha metido el Madrid Y gana este encuentro Pablo Bueno, pues Al final es una anécdota Tanda de penaltis De un partido Que dejó buenas sensaciones En el primer tiempo Del Real Madrid De menos a más En algunos